Vuelve el dato estelar, América, Millonarios, Bucaramanga y Alianza Petrolera registran un puntaje perfecto en la liga. Además, Escarlatas y Leopardos son los equipos con mejor juego ofensivo, pues ambos son los que más goles a favor tienen con 6 cada uno. En la otra cara de la moneda, Santa Fe no solo no ha podido ganar, sino que es el equipo más vulnerado con 6 tantos. Nacional volvió a celebrar frente a Tolima luego de 10 meses sin hacerlo y el partido con más goles lo protagonizaron Leopardos y Cardenales con un resultado de 4-3. ¡Gracias!